Pensaba en encontrarte hoy feliz, feliz, qué decepción Tu cara negra no fue, tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción, un año sin ver el temor, qué pasó Si ya olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Lloras, y no sabes que es ti Y en mi corazón, tu corazón Lloras, y no sabes que es ti Pero en tus ojos, te amo a ti Y esto va, para Oscar Salas, sonido pasto Escucha, I love you Lloras, y no sabes que es ti Y en mi corazón, tu corazón Lloras, y no sabes que es ti 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 Lloras, y no sabes que es ti